está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal cincuenta y tres. Continuamos, que hable el pueblo, que hable la gente, la gente que está esperando, ready, ready como dice Román Jaques, de la Junta Central Electoral, todo está montado para que este domingo el pueblo dominicano pueda acudir a las urnas. Van a hacer pruebas mañana. Sí, mañana tempranito. Delante de todos los delegados de los partidos políticos, para que vean que funciona. Sí, funciona, la otra vez fue así, el evento funcionaba y luego los secáneres se fueron a fin. Y luego quedará custodiado por la policía electoral, es lo que dice Román Jaques, vamos a esperar, unos veinte mil policías estarán en las calles del país. Sí, sí. Desde hoy, porque entonces que agarren el Nicolás que anda promocionando ahí a diputados y a senadores. Bueno. Que jueguen el papel que tienen que jugar ahora mismo, que agarran una de un partidito cualquiera ahí, que tengo hasta el video, y fue como cuatro o cinco militares con armas largas. Y entonces ese bulto se hace siempre. Sí, pero que no se vea el centro de votación. En el centro de votación el problema siempre. ¡Hola! ¡Habla! Y la promoción es ahora. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Dígalo! ¡Habla! ¡Adelante, hermano! Te fuiste ahí, cuídate. Te puedes cuidar mañana. Las pruebas desde los recintos electorales para que todo salga a pedir de boca. ¡Hola! ¡Buenas tardes, José y David! ¡Buenas! Corregirle ahí a ustedes que Jenny Bernice nació en El Higo, sección de Luperón, provincia de Puerto Plata. El Higo está en medio de los Arquíes y el Ranchito. Ok. La Isabela histórica es del Castillo. Ah, ok. De aquel lado. Su padre, profesor, mi colega, le llamamos Monguilar de cariño. Muchísimas gracias. Es de esa parte de Puerto Plata, ahí cerquita. Luperón, la Isabela y El Higo. Ok. ¡Hola! ¡Adelante! ¡Buenas! ¡Habla! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Tira pa'lante! ¡David, la antigua! ¡Aquí estamos! ¡Vete pa' de tu compadre, José García! ¡Tira pa'lante! ¡Vete pa' de Mayella! ¡Ya fuiste! ¡Ese hombre está afuera! ¡Ese hombre está afuera! ¡Ese hombre está afuera! ¡Hola! Ok. ¡Habla! 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 Sí, buenas tardes, opinadores. ¡Buenas! Era para contribuir con la cuestión de Jenny Berenice. Yo vi un documental de ella. Ella es de un campito, como dijo el señor. De Puerto Plata. Que pertenece a Luperón. A Luperón. Ella es de Luperón, Puerto Plata. Vecino de la Isabela histórica, Luperón, ahí mismo. Exactamente. Exactamente, sí. Así es. Muchísimas gracias. Dígale que sí, que es de Puerto Plata, pero lo único que nosotros decimos, digo, yo digo, yo digo, yo digo, José García, que debe ser la nueva Procuradora General de la República. Ese es tu pedido. Ese es mi pedido al que venga. Ok. A Luisa, a Leonel, a Abel, que sea. Debe ser Jenny Berenice, la Procuradora. Esa no es mi candidata. Cogí la llamada. Esa no es mi candidata. Sí, no es su candidata. Yo lo acompaño en su sentimiento. ¡Hola! Espere, que se fue. Se fue esa. Me mandaron el video. Esa no es mi candidata, no. Me mandaron el video, señor director, que usted tiene a mano ya, de el vehículo que supuestamente está promoviendo a Daniel Rivera, que en el momento, voy a decir, que nos mandaron el audio, yo no oigo promocionando a nadie. Tiene una música tecno, pero no tiene un candidato específico promocionándose. Está forrado de él. No, de él no. De un candidato que aspiró y no llegó. ¡Hola! Ese es Rubén. Ah, bueno, ese es mi. ¿Cómo está? Adelante. Oye, después que Daniel Cántara le hizo la mala jugada. Al cobrador. Lo que fue allá, al cobrador, ha crecido más la popularidad. Pero ¿y tú no viste anoche lo que dijo el cobrador? Que lo cubiaron. No, no. Que no le han entregado los distintivos. Eso está aclarado. ¿Qué fue lo que se aclaró? Que Ramfis Trujillo se le vendió. Esta mañana estaba hablando a Ariel Lara, que ya el cobrador y Ramfis Trujillo, eso también. Es un problema de cálculo, unas cuentas que no están claras. Llegaron a la cuenta ya, se susanó el problema. Unas cuentas que no están claras. No, eso está bien, eso es una mala campaña que están haciendo. Pero ¿qué fue el cobrador que salió hablando? Fue el que lo dijo. Salió hablando ahí, eso yo no sé. Lo sacaron de contexto. Pues entonces no fue una mala campaña, porque fue el cobrador que habló. El cobrador habló, pero la mala campaña era que hizo Daniel Cántara. Pero está bien, pero yo lo que te estoy diciendo es que si ellos aclararon el problema que tenía. Está claro, está claro. Porque Ramfis salió hablando también ayer, defendiendo al cobrador. Yo no creo en mucho de Raffi, yo creo en el cobrador. ¡Hola! ¡Habla! Hola, José, que sea Jenny Berenice, pero que sea independiente como hasta ahora. Eso es lo que yo digo. Así que la queremos, que sea independiente. Yo no sé. ¿Cómo es que tú la quieres? Independiente. Como ahora, ¿verdad? Como ahora. Independiente como ahora. Sí, para que me haces todo esto que robaron los años pasados, todo en el mismo saco. Sí, independiente como ahora. Yo la quiero ver ahí, para ver si ella va a jugar con la misma fuerza que jugó al PLD, jugar al PRM. Mire el camión ahí. Ese es el camión, pero que nada más dice Rubén. Dele volumen, señor director. Es la música del candidato. Súbelo, súbelo. Se oye una música, pero una música técnico que no identifica nada. No, no. Para mí eso no está siendo capaz. Si la persona que llamó escuchó que estaban promocionando. Él dijo que estaban supuestamente, estaban promocionando a Daniel Rivera, pero en ese video no se oye que está promocionando a nadie. Ahora sí está promocionando en la parte de atrás del camión a un candidato que aspiró y no llegó. El eterno candidato. Ese no era el que tenía los números para ser alcalde. ¡Hola! Tanto que se lo dijimos. Dímelo. Oye, oye. Hay cobrados que se vayan para Perú a cobrar. ¿Y por qué? Estoy de acuerdo con usted. Jenny Berenice, 100%. ¡Claro! Que se une el país a nuestra propuesta. Que hable el pueblo. Que hable el pueblo, carajo. El pueblo te pide. El señor director tiene un video ahí que yo le mandé ahorita, de una protesta a la mañana de hoy, frente a la Procuraduría General de la República. Pero no reclamar, pidiendo que Jenny Berenice, cuatro. Que sometan gente ahí, mírelo ahí. ¡Déle volumen a eso! ¡Habla! Que quien está pasando trabajo en su casa, fue lo que él dijo. Él, él. Mientras nosotros estamos pasando, trabajo en la casa, Hugo Veras, está haciendo su vida normal, yendo a su programa. Y el pueblo escuchándolo. Sí, pero ese individuo puede. Se enfermó por seis meses para no ir a la justicia. Ese señor. Y nadie lo fue a buscar de madrugada a su casa de nudo. Pero ese señor. Nadie lo encueró. Ese señor, usted, yo y todo el mundo, estamos preparados, podemos ir a demandarlo a él. Pero que ya el ministerio. Pedir sometimiento. Es que el ministerio público, cuando lo sabe ya, no hay que pedirlo. Eso es público. Hay que buscar la documentación. Hermano, hermano, el ministerio público está para eso. Que lo metan preso. El ministerio público está para eso. Ahora, usted sabía que del expediente de Hugo Veras hay muchísima gente del otro lado también. Todos deben ir presos. Ah, bueno. Todo el que robó y participó deben ir presos. No llamen al diablo, porque el muñequito. Yo sí lo puedo llamar. El muñequito Vera. Porque yo no he participado de la trelia. Hola. Hola, habla. Porque ahí no me quiere mandar los pendejos. Hola, señores. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mira, yo quiero decir algo. Tú sabes que en las elecciones pasadas de febrero, el gobierno tenía la mayor parte de los delegados en las mesas electorales, porque tenía una serie de partiditos que le apoyaban y que le permitió a la Junta que tuvieran delegados. En estas elecciones. Pero espérate, déjame hacerte una. Hermano, dame un segundo. Dame un segundo. Espérate para que escuche. Espérate. Espérate para que escuche ese hermano. Lo primero es que hubo. Óigame. Espérese, porque si usted no se calla lo vamos a sacar del aire. Lo primero es que los partidos se pusieron de acuerdo. Espérate, donde había alianzas, era un representante de la alianza, no de cada partido que iba aliado. Por ejemplo, el PRM con 22 partidos aliados no va a tener 22 delegados. Un delegado de la alianza y ellos se ponen de acuerdo a quién escoger, de qué partido. ¿Me entiende? Eso fue, así fue que se manejó. No fue que la Junta puso, no, 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 no. Porque los protagonistas del proceso, siempre lo he dicho, son los partidos políticos. Ahí se hace lo que dice la ley y lo que acuerdan los partidos políticos a lo interno de la Junta. El protagonismo es de los partidos. Sencillo. Y en la tierra cobarde los opinadores están al aire. ¡Atención, Hugo Veras! ¡Si te falta valor, pillo, coge para acá! ¡Que estamos así, ve! ¡Reventados! ¡Timbí, pero hay un problema! Lo producimos en cantidades industriales. Y si usted quiere su chin, cáigale a Mayella en La Vega, que Mayella lo está esperando. ¡Atención, Raffi Trujillo! En Miami hay una sucursal de Mayella, para que resuelva el problema. Ya lo sabe. ¡Dale ahí! Génere Autocentro, gomas, lubricantes, baterías, Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio, carretera Santiago-Navarrete, ahí está. Génere Autocentro, o llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro.